Hola, buenos días, buenos días, aprendiendo a cocinar con Anissa. Miren amigos, amigas, chicos y chicas, saludos, besos, bendiciones. Les cuento que hoy voy a hacer un arrocito con chuzo. Tengo ajo picado, tengo dos dientes de ajo picado grandecito, me voy a ir refriendo. Aquí tengo hecho arroz, miren, ya mismo está el arroz. Vamos a hacer un arrocito con chuzo. Aquí vamos a hacer refrito. Les cuento que este arroz va a llevar, miren, aquí tengo chuzo, voy a utilizar dos chuzos. Este, un choclo que lo vamos a desgranar y a cocinar. Refrito, cebolla, pimiento. Y lo voy a picar vainita, este uno lleva tomate. Bueno, tal vez sí lleva, pero no mucho, un poquito le agregan, ok. Así que vamos a hacer el refrito en este momento. Miren el ajo que está sufriéndose. El ajo. Vamos a agregar la cebolla y el pimiento. Vamos a agregar la cebolla y el pimiento. No olviden poner un poquito de aceite y un poquito de cucharadito de mantequilla. Aquí. Y dejamos que esto se sufríe un poco. Miren mi refrito, que está bien delicioso, está muy rico. Le vamos a agregar nuestro chuzo que ya está picado. Miren, qué rico. Vamos a dejar que se sofría un poco esto, miren. Este es un arrocito con chuzo, de emergencia, rapidito. Hay un día, un domingo, un día sábado, un día que uno no quiere hacer algo más, sino algo rápido. Pues bueno, chuzo, arroz con chuzo. Miren, qué rico. Así que le vamos a dejar que se sofría un poco. Les cuento que acá tengo hirviendo este, ya desgranela el choclo. Y la vainita la piqué y la vamos a beber unos 10 minutos. Para agregarla aquí. Miren. Les cuento que hoy me levanté a las 5 de la mañana a hacer un arrocito con chuzo. Miren. Porque tengo que salir a hacer unas cosas. Entonces ya dejó hecho un arrocito con chuzo. Le agregamos un poquito de color. Un poquito de color. Ya. Y dejamos que se sofría, ¿ok? Y ya mismo le agregamos la vainita con el choclo. Aquí está mi chuzo. Le vamos a agregar el choclo con la vainita que ya lo serví. Y ya mismo le agregamos el choclo. Y ya mismo le agregamos la vainita que ya lo serví. Le agregamos un poquito. Un ratito que esté. Y le agregamos al arroz. Ya le vamos a mover el arroz. Al arroz le agregan, este, a alguna sazón de su preferencia, ¿no? Aquí yo le agregue también un sazonador. También aquí en mi arrocito. Para que le dé un sabor rico. Así que si ustedes tienen un sazonador de su preferencia, le pueden agregar también. Así que ya vamos a mover nuestro arrocito. Y aquí ya mismo está nuestro chuzo. Miren. Un arrocito con chuzo. Y vegetales. Digamos, vegetales. Porque lleva vainita y choclo. ¿Sí ven? Miren, chicos y chicas. Miren, mis amores. Miren, miren cómo está ya nuestro chuzo. Miren. Cuando ustedes ya vean que está así como un poquito doradito. Miren. Aunque ya está. Aquí ya lo vamos. Aquí vamos a mezclar nuestro arrocito. Acá lo vamos a mezclar. Todo listo, todito. Ya les muestro. Miren, chicos y chicas. Ya mezclé bien nuestro arrocito con el chuzo y el refrito. Miren. Qué delicia. Miren, tiene vainita, choclito, el chuzo. Se ve delicioso este arroz. Esto es un arrocito que se prepara un día que uno no quiere hacer, qué sé yo, tantas cosas. Pues no. Uno quiere algo rápido. Este, por ejemplo, pueden hacer este arroz con chuzo, que es súper rápido. El chuzo de su preferencia, el que más les guste, cualquier chuzo que tengan, este, lo pueden hacer este arrocito. Esto le agregan choclito, pueden agregarle choclo, que bien lo puede granar, como pueden agregar la lata de choclo dulce también. Este, no hay ningún problema, ¿no? Esto es su imaginación. Agreguele los ingredientes que a usted le agrade, le guste. El chuzo, el arroz. Generalmente, es un arroz con chuzo, pero le agregas vegetales. ¿Ok? Así que mi amor, mis corazones, mi gente bella, hermosa, los quiero mucho. Este, bendiciones. Muchas bendiciones para cada uno de sus hogares. Gracias por ver mis videos. Gracias por seguirme. Muchas gracias. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Ok, aquí vamos a taparlo unos 5 minutos para que sude un poquito, ¿verdad? Y no olviden agregarle un poquito de sal al refrito. El arroz ya tiene sal, pero de todas maneras, si ustedes gustan, le agregan un poquito de sal al refrito, ¿no? Y, bueno, y aquí ya mismo dejamos 5 minutos y ya está mi arrocito. Miren, chicos y chicas, ya está servido mi arrocito. Miren, este arroz tan rico, delicioso. Me voy comiendo ahorita un poquito. Ok, mis amores, besos y abrazos para todos. Los quiero mucho. Bendiciones, que tengan un día extraordinario. Hoy, mañana y siempre, que papito Dios me los cuide y me los proteja. Ok, miren este arroz con chuzo, qué delicioso que está. Ok, mis amores, buen provecho. Ok, hasta la próxima. Nada. ¡Gracias!